Hola Tecnos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este canal, y es que en esta oportunidad toca hacerle la prueba de rendimiento al Samsung Galaxy A35 5G, así que comencemos. Y vamos a comenzar rápidamente esta prueba de rendimiento con el famosísimo Horizon Chase, uno de los juegos más básicos que solemos probar en estos test, así que veremos qué tal. Recuerda que como chipset, el Galaxy A35 lleva a LexinOS 1380, un procesador que no pretende ser el mejor en su gama, pero que esperemos entregue una buena experiencia. Reitero, este es un juego bastante básico, así que tampoco es que le vaya a dar demasiados problemas al dispositivo. Eso sí, algo que desde ya se puede notar es la hermosa calidad de su panel, los colores están bien saturados, es un panel que se disfruta bastante, y esto debido a su tecnología Super AMOLED y a sus 120 Hz de tasa de refresco, que permiten una mayor fluidez al ejecutar juegos o al navegar por la interfaz. Pero bueno, centrándonos en el gameplay, pues, la verdad no tenemos ningún tipo de problema, el juego se desenvuelve muy bien a una tasa estable de cuadros por segundo. Así que con esta prueba ya lista, pasaremos al siguiente juego. Y el siguiente título en nuestra lista es Banana Kong, sí, otro juego clásico de estas pruebas de rendimiento, y un título que tampoco le va a dar problemas a ese Exynos 1380, que por cierto llega con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria, una capacidad bastante aceptable para este teléfono de gama media. Recordemos que no está al nivel del Galaxy A55, ese vale mucho más, este es un teléfono algo más económico. Por así decirlo, es como un Galaxy A54 del año pasado, podría compararse a este equipo. Pero bueno, como estás viendo, aquí el monito está corriendo sin ningún problema por todo el mapa, hasta el momento no he tenido ninguna caída de cuadros por segundo, el gameplay está muy muy bien. Recuerda que la pantalla de este equipo es de 6.6 pulgadas, y un error que ha cometido Samsung en esta generación, pues son sus grandes marcos, porque sí, son demasiado grandes, y le dan un look no tan moderno al dispositivo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ok, acabamos de perder. Así que ya con esta prueba lista también, pasaremos al siguiente juego. ¡Comor! Y el siguiente título que vamos a probar es el Rocket League Seed Swipe. Sí, otro título que me encanta, sobre todo porque es un juego de coches, y ustedes saben que los juegos de coches a mí particularmente me llaman la atención. Ok, no había habilitado el Wi-Fi, así que vamos a reiniciar. Y bien, aquí tenemos al Rocket League. Como pueden ver, este es mi coche. Así que antes de darle en jugar, nos vamos a ir a ajustes para poder configurar la calidad gráfica. Nos vamos a donde dice gráficos, y aquí le subimos a la calidad más alta. Le damos en mostrar FPS, y en usar césped de alta calidad. Así que le damos en jugar. Mientras tanto, te voy contando que en cuanto a batería, este equipo lleva 5000 mAh. Los mismos que vimos en su hermano mayor, el Galaxy A55. Y la carga rápida, pues es de 25W. Aquí sí, no creo que tengas de las mejores experiencias en su gama. Se queda muy por debajo. Pero bueno, el juego ya va a iniciar. Así que veremos qué tan bien corre este título en el Galaxy A35 5G. Ok, ya comenzamos a ver algunos lags. Bien, metimos un gol. Muy bueno, ¿eh? Excelente, Tecnopédico metió un gol. Pero sí, se notó bastante retraso al iniciar la carrera. Siento que puede perjudicar mucho la experiencia. Recordemos que está con la más alta calidad. Pero de todos modos, siento que no es tan jugable en esta calidad. Vamos ganando 2-0, lo sé. Pero el gameplay no está tan fluido. Y no creo que sea error de la conexión a internet, ya que mi internet no es que sea tan malo. Pero sí, se notan ciertas inconsistencias. Ok, 2-1. Bueno, en cuanto a los cuadros por segundo, puedo ver que estamos yendo a unos 30 FPS, unos 28 FPS por ahí. Es una cifra estable, pero no la mejor para jugar a este tipo de juegos. Siento que aquí una mayor fluidez no caería mal. Pero bueno, vamos a insistir. Ok, casi, casi. Bajamos a defender un rato. Es destacable la buena calidad de la pantalla. Sé que ya lo dije al inicio, pero wow. Jugar en este dispositivo realmente es bastante disfrutable por la calidad de ese panel Super AMOLED. Sus colores son muy, muy buenos. Me recuerdan a las pantallas que incorporaban los antiguos Galaxy J. Esos paneles súper saturados, súper brillantes. Pues lo mismo vemos aquí. Y sí, me gusta bastante. Ok, vamos ya ganando 3-1. Siento que es un resultado bastante favorable. Así que pasaremos al siguiente juego. Y el siguiente título es Asphalt 9 Legends. Ya vimos que con el Rocket League tuvimos algún que otro problema. No fue la mejor de las experiencias. Así que esperemos que ya el Asphalt 9 le comience a dar serios problemas a este dispositivo. El Galaxy A35. Este es un juego que sin duda es uno de mis favoritos. Todos los que pongo en esta lista de hecho me gustan. Pero este es uno al que le tengo bastante cariño porque lo juego desde hace años. Así que antes de iniciar nos vamos a configuración. Y dentro de ajustes del juego vamos a subirle a la calidad gráfica. Y sí, vamos a habilitar los 60 FPS. Ya con esto activo le damos en reiniciar. Y esperamos unos instantes. Mientras va cargando te voy contando que este equipo recién me acaba de llegar. No es que lo tenga mucho tiempo. Pero algo que me ha llamado la atención es que en cuanto a diseño se parece bastante al Galaxy A55. De hecho, aparenta ser un teléfono más caro de lo que realmente vale. Y eso está bien. Para nada me ha disgustado. Eso sí, copia lo bueno y lo malo. Sus marcos. Acaba de iniciar la carrera y ahorita ya estamos apreciando cómo es el desempeño del Asphalt 9 en el Galaxy A35. Como puedes ver, está con los gráficos a tope. Y aún así la experiencia es bastante buena. Se nota una fluidez correcta incluso al habilitar el turbo. Este es un escenario que cambia constantemente, está con destrucción, con muchos efectos en el juego. Y aún así se logra desenvolver bastante, bastante bien. Es un título que tranquilamente es jugable en este dispositivo. Y me ha sorprendido porque está yendo a 60 cuadros por segundo y en la mejor calidad. ¡Wow! No pudo quizá con el Rocket League, pero sí con el Asphalt 9, que es más pesado. Realmente sorprendente lo de Samsung. Así que vamos a pasar a un título que le exija un poco más. Y sí, estamos hablando de Henshin Impact. ¡Comor! Uno de los juegos más pesados y no es el más pesado en estas pruebas de rendimiento, ya que ocupa más de 20 GB de espacio. Eso sí, no será un problema para este dispositivo, que incorpora 256 GB. Pero de todas formas, es una capacidad bastante considerable y que no cualquier dispositivo puede aguantar. Y mientras va cargando, como siempre, me gusta conversar un poco contigo. Y me gustaría que en los comentarios dejes si prefieres este equipo o el Galaxy A54. Si tuvieras que ir por uno de esos dos teléfonos, ¿con cuál te quedas? Me gustaría saberlo. Así que te leo abajo. Y bien, acaba de iniciar. Ahorita estamos con nuestro monito, moviéndolo por todo el mapa. Y como puedes ver, el desenvolvimiento, el movimiento es bastante correcto. Ahorita es perfectamente jugable. Eso sí, ya empiezo a notar un poco de calentamiento. Cuando toco aquí con el dedo izquierdo, la pantalla del dispositivo siento que está un poco caliente. Y al costado de la cámara trasera también. Se siente que la temperatura ha subido. Aún así, es todavía jugable. No es que esté quemando demasiado. Así que vamos a subirle a los gráficos para poder exigirle aún más a este dispositivo de Samsung. Vamos aquí a gráficos. Y le damos en calidad muy alta. Con esto habilitado, ahora sí esperemos que tenga problemas el teléfono. Y sí, como pueden ver, ya comienzan los problemas. Ok, no. Siento que me estoy equivocando. Como puedes ver, el personaje se mueve por todo el mapa sin ningún inconveniente. A pesar de que estoy moviendo la cámara incluso, pues se nota esa fluidez. No siento que sea un problema jugar a este título con la calidad de gráficos más alta. A pesar de que dentro de ajustes nos aparece que el rendimiento está sobreacelerado. De rato en rato noto algún que otro lag, alguna que otra caída de frames. Pero bueno, es algo normal. Recordemos que el Exynos 1380 no es un procesador de gama alta. Así que tampoco podemos exigirle mucho. Eso sí, lo que me podría preocupar es su rendimiento, sobre todo en batallas donde hay demasiados jefes. O donde se usa demasiados efectos. Quizás se activan poderes. Siento que ahí podrían caer bien feo los cuadros por segundo. Aún así, en esta zona del mapa, por ejemplo, que está medio libre. No se siente esa caída constante. Es bastante fluido. Podríamos decir que ha pasado favorablemente el Henshin Impact. Así que pasemos ahora sí al juego final. Y llegó la hora de probar el título más pesado de estas pruebas de rendimiento. Fortnite. Uno de los títulos que consume más recursos. De hecho, ni siquiera es posible instalarlo en todos los teléfonos. Y hay equipos que han pasado por este canal que ni siquiera han podido abrirlo. A pesar de tener incluso un precio más elevado que este teléfono, el Galaxy A35. En este caso no sucede eso. Pues como puedes ver, tenemos aquí el menú principal. Así que vamos a dirigirnos a ajustes para subirle a los gráficos. Y así poder entrar al juego. Nos vamos aquí a calidad gráfica. Y le damos en calidad épica. Hecho esto, le damos en mostrar FPS. Y le damos en aplicar. Quiero ver si se pueden subir los cuadros por segundo. No. Solo se puede colocar a 30 FPS. En la calidad más alta, que es la calidad épica. Hecho esto, ahora sí nos vamos a un mapa. Ok, ahorita estamos en el modo cero construcción. Y está buscando un mapita. Mientras tanto te voy mostrando las animaciones para que cheques qué tal se desenvuelve, pues, el personaje. Qué tal corre el dispositivo esos movimientos muy exigentes. Es sarcasmo, obviamente. Ok, ahorita está el personaje bailando y no hay problemas. Todo bien. Por cierto, me estaba olvidando hablar de las cámaras. Este equipo lleva tres cámaras, siendo la principal de 50 megapíxeles. Los otros dos sensores son para el gran angular y el modo macro. Pero bueno, de eso más a fondo hablaremos en la review. Así que desde ya te invito a que te puedas suscribir y a que estés atento a las novedades que traigo en el canal. Y por supuesto en mis otras redes sociales también. Y bueno, ya estoy un buen rato en este menú de carga y hasta ahora nada. Este es un problema que normalmente pasa con equipos de gama media, gama media baja, como es el caso del Galaxy A35. Así que espero que podamos salir de esta parte del mapa. Mientras tanto te voy contando que el calentamiento del dispositivo ya se empieza a notar. Sobre todo en esta parte de la izquierda donde se encuentra el procesador. Sí se siente que el equipo ya está presentando un calentamiento fuerte. No es que no pueda sostenerlo por un rato más. Pero si continúa así y empeora, pues consideraría colocarle una funda. Para así reducir la temperatura. O al menos no sentirla tanto. Ok, acaba de iniciar el juego. Ya nos botó de frente aquí a la caída. Y de hecho ya muchos jugadores están abajo. Nosotros hemos demorado en bajar. Pero es parte pues de la experiencia que otorga este teléfono de Samsung. Recordemos que no es tan potente. Es un equipo que rosa entre la gama baja y la gama media. Así que tampoco vamos a ser muy exigentes. Vamos a dirigirnos a una parte del mapa a ver cargada de cosas. Como lo es este castillo. Y vamos a checar el rendimiento, la performance del dispositivo. Recordemos que está en la calidad más alta. Que es la calidad épica. Y en esta calidad pues el desenvolvimiento. Como puedes notar. No es que esté tan mal. Si se nota que no es tan fluido. Y que no responde tan bien. Por ejemplo al movimiento de cámara que estoy haciendo ahora mismo. Pero tampoco es que esté tan mal. Muchos otros equipos ni siquiera pueden abrir este juego. Y en este caso lo estamos corriendo a 30 cuadros por segundo. En la calidad épica. Precisamente va entre 35 y 28 cuadros por segundo. Sobre todo ahora que estamos en esta parte del mapa. Que como puedes notar. Si está cargada con muchas muchas cosas. Vamos a movernos un poco. Y como puedes notar pues. No hay graves problemas de rendimiento. Eso si. Yo te aconsejaría que le bajes a los gráficos. Para así tener una mejor performance. Sería lo ideal. Ya que este es un juego competitivo. Un juego en línea. Que requiere una fluidez constante. Pero para poder exigirle a tope al dispositivo. Pues le hemos puesto la calidad más alta. No se me hace un mal teléfono para nada. Casi todos los juegos de esta lista. Se los ha bancado perfectamente. Y es un equipo que tranquilamente. Te puedo recomendar para jugar. A pesar de que no es un teléfono gamer. Me sorprende que haya podido con todos los juegos. Es uno de los pocos dispositivos. Que ha pasado por este canal. Que se ha bancado la mayoría de juegos. Sin presentar mayores inconvenientes. Eso si. Reitero. Está calentando. Y se siente. Se siente amigos. Es algo que tendrás que considerar. Pero bueno. Hasta aquí. Yo lo dejo. Si el video te ha gustado. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube. Te avise cada vez que suba un video nuevo. Asimismo. Sígueme en mis redes sociales. En todas me encuentras como Tecnopedico. Sin más ni más. Yo me despido aquí. Mi nombre es Leo. Y nos vemos a la próxima. Chau chau. ¡Gracias!